9 de la mañana en punto. Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar con las confirmaciones. Que me escuchan fuerte y claro, por favor. Me pueden confirmar, ya sea con el micrófono o a través del chat, si me escuchan fuerte y claro en este momento. Gracias, Erika, por la confirmación. 9 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio entonces a esta, nuestra segunda sesión en línea del curso de Corel. El día de hoy vamos a revisar el desarrollo de las actividades, de las evidencias de la unidad número 2. Y vamos a revisar también, obviamente, el material de formación. Vamos a empezar un poco lento mientras nos vamos acomodando y le damos ingreso a los compañeros que están en este momento intentando ingresar. Recuerden que el ingreso se da hasta las 9 y 10 de la mañana. Ya después de esa hora no se admite a nadie más para que podamos tener una sesión en línea más de corrido sin tanta interrupción. Bueno, aquí invitamos a todos los compañeros. Antes de que iniciemos, vamos a revisar un poco el cronograma o el calendario de las actividades. Recordemos que el pasado 24 de agosto, el 24 de agosto que fue este pasado martes, finalizamos las actividades de la unidad número 1. En este anuncio que se envió a sus correos electrónicos, igualmente se da un listado de quienes hasta el momento han enviado y aprobado las evidencias. Recordemos que quienes no estén en el listado es porque al momento de la revisión del envío de este anuncio, pues todavía no habían enviado las tres actividades que teníamos propuestas para la unidad 1, que consistían, ya vamos a revisar acá abajo, en tres evidencias. La primera era la participación del foro temático, la puja constante del poder. La segunda, la evidencia, cuestionario de conceptos básicos. Y la tercera, mi primer taller. Era en donde íbamos a empezar a revisar un poco las herramientas básicas. Se genera una propuesta en blanco y negro, sin mucho trabajo o mucho maquillaje, más bien cruda, un boceto sobre una propuesta de logotipo para una empresa discográfica. Ya quienes entonces enviaron esas actividades al momento de este correo, ese cierre, pues aparecerán en el listado de aprobados del curso. Ya cuando estemos finalizando las actividades de la unidad número 2, pues llegará otro anuncio con quienes y quienes estén en ese anuncio, será quienes hayan aprobado y enviado, o enviado y aprobado mejor, las actividades tanto de la unidad número 1 como las de la unidad número 2, y así hasta el final del curso. Si no están aquí en este listado, no se preocupen, recuerden que todas las actividades van a estar disponibles y habilitadas para que las puedan enviar hasta el final del curso, que es, si no estoy mal, el próximo martes 14 de septiembre. Todavía falta un tiempito, recordemos que apenas estamos iniciando actividades de la unidad número 2. Estamos acá. Y aún pueden ponerse al día fácilmente. Después de este anuncio de cierre de la unidad número 1, tenemos entonces el anuncio de el inicio de las actividades de la unidad 2, donde nos muestran cuál es el RAP o el resultado de aprendizaje, el cual consiste en aplicar correctamente los procedimientos de creación y edición de elementos vectoriales. Fecha de inicio 25 de agosto, fecha de finalización de la unidad 2, 31 de agosto. 31 de agosto nos da el martes de la semana entrante. Ese día se enviará el correo de los aprobados hasta ese momento. Un segundo. Y iniciaremos entonces ya el primero, el primero de septiembre, que sería el miércoles, con las actividades de la unidad número 3. Después de este anuncio de las actividades de la unidad 2, tenemos entonces ya el anuncio de esta, la sesión en línea del día de hoy, con su enlace que ustedes ya están acá ingresados. Entonces, vamos a dar inicio oficialmente. 9 y 4 de la mañana. Recordemos que la sesión en línea de hoy va hasta antecitos de las 10 de la mañana, para que tengan en cuenta. Bueno, vamos a dar inicio entonces, y voy a ir dando ingresos durante 5 minutos más, mientras los compañeros que están en lista o en fila van ingresando hasta las 9 y 10. A ver, aquí lo invitamos. Buenos días, Juan Carlos, para ti también. Muy bien. Vámonos entonces directamente a lo que nos compete, que es el contenido de la unidad número 2. Para ver esto, para ver en dónde está el material de formación, dónde está el espacio para el envío de las evidencias, y todo lo demás concerniente a esta y las demás unidades, debemos ir entonces a el enlace del menú de herramientas llamado contenido del curso. Damos clic en él. Después, aquí tenemos la carpeta de proyecto, que es la que nos despliega todo el corazón del curso. Dentro de él, obviamente, como ya sabemos, está el cronograma de actividades, la carpeta de las actividades iniciales, las carpetas de las 4 unidades que están programadas, y debajo hay una carpetica llamada sesiones en línea, que esa no la teníamos en la sesión en línea pasada, pero ya está creada. Dentro de ella hay una subcarpeta que se llama grabaciones, conferencias web. Ingresamos en ella, y acá tenemos entonces el resumen de la sesión en línea, bueno, el resumen no, el resumen y la grabación de la sesión en línea número 1, que simplemente dando clic acá, podemos ir directamente al enlace que está en YouTube. Esta grabación también se las compartí a través de los anuncios desde que había llegado a su correo electrónico, si no, de todas formas, recuerden que acá en esta carpetica de sesiones en línea la van a encontrar siempre. Y hoy encontrarán entonces, debajo de ella, pues esta grabación de la unidad número 2, para quienes la quieran repetir, o de pronto aquellos que no puedan ingresar a tiempo, antes de las 9 y 10, puedan visualizarla en el tiempo que tengan disponible. Voy a cerrar acá entonces, nos vamos a la carpeta de la actividad número 2. Vamos a abrir, primero que todo, antes de la guía, vamos a revisar el material de formación. Bueno, el material de formación de todas las unidades, siempre recuerden, se entrega en dos formatos, tanto en versión multimedia, como en versión PDF, que es el que yo prefiero personalmente. Ambos contienen la misma cantidad, o la misma información, pero me parece más fácil encontrarla a través del archivo PDF. Cuando haremos el archivo PDF, nos encontramos entonces con el material del resultado de aprendizaje 2, o del RAP2. Obviamente, referente a la unidad número 2 del curso, en el cual vamos a ver un poco sobre creación, edición y manejo de elementos vectoriales. Dentro de él tenemos nuestra tabla de contenido, de todo lo que encontramos en estas 23 hojitas del PDF. Tenemos estructuras de contenido, organización de los elementos dentro del espacio de trabajo, cómo se inicia el proyecto, preparando la fase 1, creando líneas y guías horizontales y verticales, cómo se dibuja con nodos, qué es vectorizar, creando un logotipo, calcar una imagen. Bueno, una cantidad de información que es bastante interesante, que nos va a permitir poder aumentar y mejorar, o magnificar mejor, nuestros conocimientos de las herramientas, y poderlas poner en práctica. En este caso, pues tenemos la estructura de contenido de este material de formación, que de CorelDRAW, pasamos al proyecto, donde vamos a crear un calendario, y un logotipo. Para esta unidad 2, vamos a dejar en stand-by, la propuesta de logotipo de Todagaki Records, y nos vamos a enfocar en un logo completamente diferente, que nos están entregando en el material de formación, que nos va a permitir poner en práctica, ciertas herramientas, como la herramienta Bessier, que nos permite generar elementos, o figuras vectorizadas, las cuales podemos empezar a trabajar, darle color, darle forma y estructura, para entender un poco más estas herramientas. Dentro del calendario, la idea es que aprendemos a utilizar las líneas guías, y dentro del logotipo, utilizar los nodos para modificar los elementos. Muy bien. Tenemos entonces, la organización de los elementos dentro del espacio de trabajo. Entonces, nos dicen que, en el marco del resultado de aprendizaje, se explicó el proceso para configurar una página, y así poder iniciar un proyecto. Perfecto. Entonces, en este caso, al abrir Corel, voy a hacer aquí esto, voy a hacer archivo nuevo, y nos aparece siempre la ventanita de creación, de un elemento nuevo. Déjenme un segundo, volvamos acá atrás, voy a cerrar esto, que estaba calificando ahora. Muy bien. Tenemos entonces el Corel abierto, en este caso, no hay ningún trabajo ni abierto, ni nada, lo que voy a hacer es dar clic en el primer icono, que se llama nuevo, para crear un documento nuevo. Clic en él, y me va a mostrar entonces, la ventana expandible, que habla sobre crear un documento nuevo, que esta la vemos en la unidad 1, en donde, en este caso, ponemos el nombre, si queremos, esto lo podemos modificar más adelante, y establecer unas configuraciones iniciales, para esta actividad, o para el segundo, que nos muestra la guía, vamos a crear un tamaño carta, y en unidades de centímetros. Entonces me vengo para acá, acá dentro del preestablecido, voy a buscar el, perdón, acá, tamaño de página, voy a buscar el preestablecido, que se llama carta, y en pulgadas, lo voy a dejar en centímetros. Ahí lo voy a dejar tal cual está, modo de color RGB, 150 de resolución, y simplemente lo doy clic en ok, para que me muestre, el documento nuevo, que estoy creando, en este caso, pues tiene un nombre, que se llama sin título 1, que podemos modificar después, a través del archivo, guardar como, ahí lo podemos ubicar, en donde lo vamos a guardar, en nuestros computadores, con el nombre que establezcamos. Después de esto, entonces nos van a mostrar, que hay que configurar la página, vamos a utilizar la herramienta rectángulo, donde deberemos dibujar, y distribuir elementos, en el espacio de trabajo, que harán parte de un calendario. Esto, todo esto que estamos viendo, este punto a punto, hace parte de las evidencias, que tenemos que realizar, que ya nos vamos a adentrar, un poco más, en cada una de ellas, es decir, ya les voy a mostrar directamente, cuando lleguemos a las evidencias, qué es lo que tenemos que hacer, igual acá nos lo están explicando. Básicamente, la actividad principal, del día de hoy, que se realiza en Corel, habla sobre la creación, de una estructura, de un calendario, que puede llevar, diferentes tipos, de diseño, ubicando los espacios, según nuestra creatividad, y lo que queramos ofrecer, como propuesta. Es decir, acá tenemos un rectángulo grande, que es el que, según tengo entendido, es el espacio, destinado para la utilización, de las imágenes, o fotografías, que van a acompañar, el calendario. En este caso, estamos tratando de hacer un calendario, de esos de escritorio, tamaño carta, o también puede ser de esos de pared, el tema lo elegirán, cada uno de ustedes. Durante toda esta guía, entonces, nos muestran, cómo funcionan las líneas guías, yo ya les voy a explicar todo eso, pero acá en este material de formación, tienen esa, toda la información, más graneadita, para que la puedan consultar, cuando quieran. Este es el logotipo, que ustedes tienen que replicar, es decir, vamos a utilizar herramientas, para duplicar esta imagen, en elementos vectorizados. Acá, pues es simplemente, una fotografía, ya les voy a mostrar, cómo la podemos sacar de acá. Bueno, después de que hayamos leído, entonces, todo el material de formación, les recomiendo, en la carpeta de material de apoyo, hay unos videos, y hay un curso, súper interesante, en este caso, hablamos sobre la parte 2, del curso de CorelDRAW, que les va a permitir a ustedes, poder mejorar, sus conocimientos, y adentrarse un poco más, en el mundo de CorelDRAW. Yo ya los tengo, acá abiertos, ustedes pueden encontrar, los enlaces fácilmente, y es un curso, de Dwight Z, en donde nos van a, en 8 partes, creo que son, 9, 4, 5 partes, nos van a mostrar, un curso, esos son videos, de una hora y 10, una hora y 20, más o menos, todas las partes iniciales, de CorelDRAW, para que podamos mejorar, nuestro conocimiento. En la parte número 1, que también la encuentran, dentro de la carpeta, de la unidad número 1, en un segundo, yo admito acá, al compañero, ya no admito a nadie más, unos días para Karina. Tenemos entonces, que encontramos, en material de apoyo, vamos a encontrar, la parte 1, del video. De todas formas, ahí dentro de los enlaces, en YouTube, los pueden encontrar, sin problemas. Perfecto. Volvamos acá, cerrar la carpeta, de la actividad número 1, aquí varios videos, como ya sabemos, entonces, les recomiendo, que después de revisar, el material de formación, de la unidad 2, revisemos este, videito, de una hora, 8,000 minutos, donde vamos a entrar, y nos van a mostrar, el desarrollo, de muchas de las herramientas, con las que contamos, dentro de Corel. Es un poco más extenso, para que puedan, guardarlo, y puedan revisarlo, cuando ustedes tengan un tiempo, puede ser durante el fin, de semana, que nos acerca. Entonces, les recomiendo, bastante, estos videos, que encuentran, dentro del material de formación, y dentro de la carpeta, de materiales de apoyo. Bueno, ahí sí entonces, nos vamos, con el desarrollo, de las tres evidencias. La primera, es una evidencia, que se llama, mi experiencia con Corel Draw. La segunda, el blog, mi experiencia con Corel Draw. La segunda, es una evidencia, es una actividad interactiva, que hace las veces, de la evaluación, de la unidad 2. Y la última, es el taller proyecto fase 1, donde vamos a intentar, o intentarnos, vamos a presentar, la propuesta del calendario, como nos lo imaginamos, o lo queremos trabajar, y vamos a hacer, la vectorización del logotipo, que nos entregan, en la guía de formación. Vengo acá, y abro la guía de aprendizaje, para tener más claridad, sobre cómo debo, desarrollar las evidencias. Me vengo por acá, que tenemos la introducción, y acá tenemos, como siempre, la actividad, de reflexión inicial. Recuerden, que esa actividad, no me la tienen que enviar, únicamente, es fundamental, para que ustedes, tengan claridad, de que ya tienen, los conceptos, listos en su cabeza, para poder desarrollar, las evidencias. ¿Cómo sé que ya, ya estoy listo? Al yo, hacerme estas dos preguntas, que nos muestran acá. Ha hecho uso, de las imágenes vectoriales, las imágenes vectoriales, tendrán ventajas, sobre las no vectorizadas. Estas dos preguntas, que son preguntas, bastante abiertas, son preguntas, que nos invitan, a una reflexión. Cuando hablamos, de imágenes vectoriales, ¿qué ventajas, pueden tener, sobre las no vectorizadas? Yo pienso, que la más importante, es, que las imágenes, vectorizadas, o vectoriales, podemos nosotros, ampliarla, lo suficiente, para nunca perder, la resolución, o calidad, en la impresión, o en la exportación, del documento. A diferencia, de imágenes, de mapa de bits, o imágenes no vectorizadas, y como hablamos, en la unidad 1, al acercarse, pues, nos vamos a encontrar, con imágenes, pixeladas, borborrosas, ya que están hechas, a partir de pixeles, y no de nodos, como los elementos vectoriales. Teniendo esto claro, entonces, nos vamos a la primera, de las evidencias. Blog, mi experiencia, con CorelDRAW. Comparta, con sus compañeros, el logotipo, que cada uno de ustedes, me envió, en la unidad número 1, la propuesta del logo, tal cual, como la hicieron. Adjunta la imagen, en el blog, y exprese, cómo fue, la primera experiencia, y respondamos a estas preguntas, ¿qué le pareció más complicado, en cuanto a creatividad, y manejo de herramientas? ¿Qué falencias, o puntos a favor, encontró en su diseño? Son preguntas, bastante sencillas, donde cada uno de ustedes, deberá responder, con sinceridad, cómo le pareció, el ejercicio, y cuáles fueron, los puntos negativos, o más difíciles, que se encontraban, al momento de realizarlo. Pueden hablar, desde su propia experiencia, si no tienen nunca experiencia, o no han tenido nunca, ningún contacto previo, con Corel Draw, y apenas lo están utilizando, pues contar, desde esa experiencia, cómo nos fue. Entonces, nos venimos para acá, entramos en la carpetica, del blog, mi experiencia de Corel Draw, entramos en el enlace, y acá tenemos el botón, para ver, ir directamente al blog, a plasmar, mi participación. Doy clic en el botón, y me va a traer, una ventanita, una pestañita nueva, y acá espero, que ingrese al blog, recordemos que al blog, también podemos acceder, desde el menú de herramientas, acá en la parte inferior, encontramos, el enlace llamado blogs, y nos va a llevar, a este mismo punto, por un lado, por el otro, llegamos al mismo punto. Acá tenemos dos blogs, este blog, salón de exposición, hace parte, de las actividades, de la unidad 4, todavía no debemos realizarlo, a no ser que ustedes, se hayan adelantado, un poco en el curso, lo cual pues, lo pueden hacer. Y tenemos el blog, que nos compete, para esta unidad 2, que se habla sobre, mi experiencia con CorelDRAW, ingresamos en ese blog, y aquí debajo, donde dice contenido, vamos a empezar a plasmar, nuestra experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si nosotros, tenemos acá, la propuesta del logo, supongamos que es esta, la tengo en CorelDRAW, debemos entonces, ya sea exportarla, o tomarle un pantallazo, para poderla subir, y compartirla en el blog. Entonces, me vengo, perdón, me vengo para acá, le doy archivo, le doy exportar, busco una ubicación, donde yo vaya a guardar ese, porque vamos aquí, prueba logo, y le voy a dar un formato, puede ser en formato PNG, o en formato JPG, cualquiera de los dos, está perfecto, para poderlo compartir, a través del blog, yo le recomendaría, en formato PNG, que pesa menos, ese tipo de imágenes, y le damos clic en exportar, él nos está mostrando, una previa, de cómo quedaría, la imagen que estoy exportando, recordemos que esto, suponiendo que este es el logotipo, que yo, que ustedes me enviaron, como propuesta, ya está exportado, ahora si me vengo para acá, para el blog, y voy a utilizar, esta opción, que dice imagen, no la opción, que dice insertar, ya que si yo le doy insertar, él me va a insertar, la imagen como un documento, y no me va a permitir, visualizarla fácilmente, dentro del blog, lo cual me va a, o si le damos aquí, a juntar archivo, es igual, entonces por eso, les recomiendo, darle clic, donde dice imagen, él nos va a sacar, una ventanita pequeña, donde me va a mostrar, tres pestañas, información de imagen, vínculo, carga, yo le doy clic en cargar, para seleccionar el archivo, aquí doy clic, me va a abrir una ventana, que me va a decir, en donde tiene guardado, su documento, o el archivo, entonces yo voy a buscar, el loguito, que acabo de exportar, véanlo acá, prueba logo, lo doy clic en abrir, y después clic en enviar, al servidor, para que lo cargue, cuando él lo haya cargado, me vuelve entonces, a llevar a la pestaña, de información de imagen, ahí lo hizo, y me va a mostrar aquí, en previsualización, cómo quedaría, la imagen más o menos, ya una vez, él haya hecho, su trabajo, aquí está, ya cargó la fotografía, entonces yo lo que puedo hacer, es bajarle de pronto, un poquito, el tamaño, para que no me quede tan grande, en este caso, pues yo le voy a bajar, aquí dice que está de 457, lo que voy a hacer, es dejarla por ejemplo, de 200, ahí me muestra, que ya la imagen, que cargué, quedó un poquito, más pequeña, más visualizable, entonces le doy clic en aceptar, y me la trajo acá, ya tengo entonces, la propuesta, que yo hice, del logotipo, y aquí puedo empezar, a desarrollar, las preguntas, que nos hacen, en esta actividad, que le pareció, más complicado, en cuanto a creatividad, y manejo de las herramientas, que falencias, o puntos a favor, encuentran su diseño, entonces ya, ahí simplemente, voy a empezar, yo creo, o considero, que bla, 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 mi experiencia fue tal, me fue bien, en esto y en esto, tengo falencias, en lo otro, voy a mejorar en aquello, bueno, lo que ustedes, consideren, de participación, en esta actividad, del blog, y simplemente, después damos clic, donde dice, publicar entrada, ahí nos queda lista, entonces la primera, de las evidencias, blog, mi experiencia, con Corel Draw, recordemos, que hay que responder, ah no, son tres preguntas, perdón, que le pareció, más complicado, en cuanto a creatividad, de manejo de herramientas, que falencias, o puntos a favor, encuentran su diseño, y será que si, este logo, se vectoriza, vectorizara, mejoraría, en algo, respuestas, que ustedes pueden dar, no es necesario, que me escriban, tres páginas enteras, sobre su respuesta, con un renglóncito, o una frase, es más que suficiente, me importa más, entender, qué fue lo que ustedes, o cómo fue su experiencia, con esta primera evidencia, listo, voy a cerrar acá, ahí tenemos entonces, la primera de las tres evidencias, programadas para esta, la unidad número dos, que habla sobre, blog, mi experiencia con CorelDRAW, después tenemos entonces, evidencia, actividad interactiva, reconocimiento, de herramientas, vamos a dar clic en ella, clic en la evidencia, para que nos muestre, el botoncito, para poder ir a la evidencia, como tal, un poquito lento de internet, es un poquito de paciencia, acá está ya, le doy clic donde dice, ver Scorn, y él me va a sacar, obviamente, o nuevamente mejor, una ventana emergente, que me va a mostrar, una animación introductoria, donde, me va a mostrar entonces, el caso, las instrucciones, y el quiz, acá nos dicen entonces, actividad interactiva, reconocimiento de herramienta, bienvenido a este espacio, de aprendizaje virtual, esta es la bienvenida, a la evaluación, cierro acá, acá nos dicen entonces, las instrucciones, nos van a hacer una serie, de preguntas, de selección múltiple, con una única respuesta, la cual deben contestar, adecuadamente, dando clic sobre la opción, que considere correcta, al finalizar la actividad, se visualizará, el resultado obtenido, cierro acá, y entonces acá, simplemente, voy a donde dice quiz, para iniciar, acá entonces, la primera de las herramientas, y tengo diferentes opciones, si pierdo esta evaluación, o sea, si tengo más de tres preguntas, equivocadas, debo volver a presentarla nuevamente, la evaluación está, configurada, para que la puedan presentar, el número ilimitado de ocasiones, ya he hecho varias prácticas, no tiene el mismo problema, que tiene el sondeo, de conocimientos previos, el cual no me han, podido ayudar a solucionar, les pido disculpas, por eso, quienes me han escrito, notificando, ese problema, que hay con ese, con esa, con ese sondeo, entonces, esta si funciona correctamente, así que igual, de todas formas, si les llega a cometer algún error, les agradezco, me escriben en el correo electrónico, para ayudarles, con la validación, de todas formas, esta no debería presentar ningún inconveniente, esta sería entonces, la segunda, de las evidencias programadas, para la unidad número 2, la que llama, actividad interactiva, reconocimiento de herramientas, y nos vamos, a la última, de las evidencias, de esta unidad, la que se llama, evidencia, taller, proyecto, fase 1, doy clic en ella, doy clic en el enlace, mientras ella va cargando, ahí va, no sé si es mi internet, o si es la plataforma, que está un poquito lenta, a veces puede suceder, cuando hay alguna sincronización, entonces, gracias Juan Carlos, por la confirmación, bueno, mientras esta va cargando aquí, entonces, vamos a ir a la guía de formación, para que nos digan entonces, que es lo que hay que hacer, acá está pues las instrucciones, de la actividad interactiva, la que acabamos de explicar, y tenemos entonces, ya el taller, proyecto fase 1, aquí está, entonces, que para continuar, con la creación, de los diseños, para la casa discográfica, toda Gaki Records, el departamento de diseño, de la agencia creativos, ha decidido, que sea el encargado, de crear la propuesta, de un calendario, para esta empresa, entonces, el gerente, ha enviado una imagen, de un logotipo, para que lo vectorice, que corresponde, a la propuesta realizada, por usted, en la actividad de aprendizaje 1, bueno, este logotipo, como les estaba comentando, ven un segundo, yo vengo acá atrás, lo tenemos dentro, del material de formación, aquí voy a abrir este, un segundito, material de apoyo, material de apoyo, está abierto, un segundo, si es que es mi internet, ustedes lo escuchan fuerte y claro, en este momento, cierto, y están viendo en mi pantalla, a ver, entonces debe ser problema, de plataforma, bueno, mientras, aquí viene ya, PDF, listo, es como la plataforma, la que está molestando un poco, vamos a tener un poquito, de paciencia, mientras esto nos va cargando, siento Angela, pero ya no hay 26 de la mañana, no se admiten más compañeros, mientras va cargando, entonces voy a abrir igual aquí, el documento nuevo, de la actividad del taller, tenemos entonces, nos dicen que, la presente propuesta, debe tener las siguientes características, realizarlo en core, el tamaño del documento carta, nombre del documento evidenciado, nombre y apellido, y debe tener entonces, la propuesta del calendario, no tiene que tener ni texto, ni color, únicamente la organización de los espacios, y el logotipo vectorizado, que ya los vamos a sacar de aquí, perfecto, ya cargó, gracias cariño, tenemos entonces, vamos a abrir el documento nuevo, entonces aquí abrimos core, el documento nuevo, aquí le damos las especificaciones, que dice que tiene que ser tamaño carta, y vamos a copiar esta estructurita, para guardarlo como tal, entonces acá donde dice nombre, lo pego, y simplemente reemplazo, el nombre, por el mi nombre, el de cada uno de ustedes, como lo hará, y el apellido, perfecto, una sola página, perfecto, resolución, listo, en este caso ustedes pueden, ubicar la orientación, si la quieren en vertical, o en horizontal, listo, también lo podemos modificar, más adelante, ya les voy a mostrar donde, vamos a dejarlo así, ok, acá tenemos entonces ya, la mesa de trabajo, configurada y estructurada, cierto, en centímetros, tamaño carta, pero resulta que yo la quiero, es en horizontal, no en vertical, entonces acá en el menú de control, tenemos esas opciones, donde yo puedo modificar, esa mesa de trabajo, a horizontal, o a vertical, según mis necesidades, y también modificar su tamaño, y las unidades, en las que estoy trabajando, para este caso, lo voy a dejar así, acá tengo entonces ya listo, no hay ningún elemento, dentro de ese espacio, lo que me piden a continuación, es la propuesta del calendario, entonces podemos buscar en internet, formas, o tipos de calendarios, para que ustedes tengan una idea, o cuál es la que les va a llamar más, la atención para la propuesta, en este caso, podemos aprovechar entonces, la herramienta rectángulo, que tenemos acá, para dibujar unos rectángulos, y empezar a establecer, los límites, de los espacios, que voy a crear, por aquí yo le puedo dar, un color X, donde yo voy a decir, que en este recuadro rojo, va a ir la fotografía, que voy a elegir, para el calendario, y para esto, vamos a empezar a delimitar, los espacios, con las líneas guías, que son las líneas guías, las líneas guías, son unas líneas, como dice su nombre, que nos van a guiar, y nos van a establecer, los límites, de diferentes aspectos, de la composición, que ubiquemos en el diseño, cuáles son esos elementos, llámese textos, fotografías, elementos vectorizados, etcétera, de dónde saco yo, las líneas guías, ustedes ven que siempre, ahí está la regla, tanto en la parte superior, como en el costado izquierdo, sin su regla, no se ve, podemos revisar, en la barra de herramientas, si está activada, o no está activada, espacio de trabajo, aquí por ejemplo, como en la regla, se me está viendo, entonces pues simplemente, la vamos a trabajar, de esta forma, acá para yo, obtener una línea guía, lo que hago es, dar clic, sostenido sobre la regla, como tal, y arrastrar hacia abajo, esta forma me va a generar, una línea guía horizontal, y para una línea guía vertical, lo mismo, pero del costado izquierdo, de la regla, clic sostenido, arrastro hacia afuera, y lo suelto, estas líneas guías, después las podemos mover, de un lado a otro, o las podemos, generar en ángulo, de esta forma, o simplemente, si ya no la necesitamos, pues le damos, la seleccionamos, y le damos, suprimir en el teclado, y la eliminamos, las líneas guías, no van a aparecer nunca, en el resultado final, del documento, es decir, si nosotros estamos trabajando, con líneas guías, perdón, y al final, vamos a exportar, o vamos a imprimir, ellas no nos van a aparecer, nunca, dentro del desarrollo, o dentro del material, que estoy trabajando, de esta forma, entonces, vamos a empezar a sacar, varias líneas guías, para ir estableciendo, los espacios, que voy a determinar, ya sea, para los meses, los días de cada mes, o los meses del año, bueno, eso, la idea es hacer, un calendario, pero mes a mes, es decir, en este espacio, vamos a trabajar, el mes de enero, por ejemplo, en el siguiente febrero, marzo, y así más adelante, pero para esta unidad, número dos, únicamente nos vamos a centrar, en la organización, de los espacios, y los elementos, de la organización, acá por ejemplo, me harían falta, varias líneas guías, para poder tener, el espacio, destinado, para todos los días, del mes, que necesito, ya sea, que por ejemplo, adquirían, los días, de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo, y acá de abajo, irían, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 31, que es como el mes, que más días tiene, y en este espacio de acá, pues simplemente, vamos a dejar, el recuadro, que es el que me va a indicar, el espacio determinado, para la imagen, que voy a utilizar, no deben colocar texto, no deben colocar, ni el mes, ni los números, no todavía, para esta unidad 1, únicamente, nos vamos a centrar, perdón, para esta unidad 2, nos vamos a centrar, en la ubicación, de los espacios, que sean, correctos, y que sean, obviamente, pues aquí, yo lo hice así, como a las carreras, los cuadros, no me quedaron iguales, hay unos más grandes que otros, realmente, ni siquiera son cuadros, son rectángulos, y ustedes se pueden tomar, también, la herramienta de rectángulo, dibujar un cuadrado, perfecto, lo hacen, siempre presionando la tecla, control, en sus teclados, si la sueltan, pues ya, dependerá de nosotros, y generalmente, nos va a quedar, es un rectángulo, pero si yo presiono, control, él nos va a generar, entonces, un recuadro, perfecto, lo dejo ahí, lo tomo por acá, le doy un color, para ubicarlo, más fácilmente, y empiezo, a ubicarlo, sobre las líneas, para que me esté mostrando, aquí está, me quedó un poquito grande, lo voy a poner, un poco más, pequeño, con control, y ya, lo que puedo hacer, a ubicar, los diferentes cuadros, que voy a tener, para los días del mes, acá entonces, ya puedo empezar, a organizar, esta línea guía, que me quedó bien acá, me puedo acercar un poco, con la, con el, la ruedita del mouse, de ustedes, hacia adelante me acerco, hacia atrás me alejo, y siempre que yo haga esto, él lo va a hacer, en donde tenga el cursor, si yo pongo el cursor, acá arriba, y le doy la ruedita, hacia adelante, él me va a hacer zoom, hacia esa zona, listo, entonces, si yo quiero que me haga zoom, en esta parte, pues simplemente, me ubico acá, con el mouse, y doy ruedita, hacia adelante, para que me muestre, una vista más detallada, y acá puedo empezar, ya a traer, las diferentes líneas, para empezar, a establecer, los espacios, en donde voy a ubicar, los días de cada mes, los recuadritos, que tiene cada calendario, por ejemplo, y ahí puedo empezar, a duplicar, los recuadros, hasta que me den los 31, y listo, esta sería, la primera parte, de la evidencia, vamos a establecer, una organización, o una diagramación, de los espacios, que encontramos, dentro de un calendario, si ustedes quieren, en la parte inferior, dejar una franja, para una frase célebre, que utilizan bastante, como en los calendarios, de escritorio, bienvenido sea, entonces, acá vamos a saber, que este espacio, es destinado, para ubicar, o ya sea, fechas especiales, o festivos, o frases célebres, o cualquier información, importante, que queramos ubicar, dentro de nuestra propuesta, de calendario, ya después de esta evidencia, nos venimos para acá, un segundo, Giovanni, claro que sí, gracias por recordarme, sí, efectivamente, había una sincronización, entre hoy, y el próximo 30, puede que les funcione, un poquito lento, algunas veces la plataforma, pero con un poquito de paciencia, lo logramos sacar adelante, bueno, y nos venimos entonces, aquí al material de formación, a ubicar entonces, este loguito, creando el logotipo, sí, tenemos esta imagen, que hay acá, lo que yo voy a hacer, es que la voy a, voy a tomar un pantallazo, de esta foto, y la voy a traer aquí, a Corel, perdón, entonces, yo tengo aquí, un programita, que saca pantallazos, ustedes pueden utilizar, el que ustedes quieran, Windows viene ya con uno, vemos aquí, pantallazos, no recuerdo el comando, creo que es, Windows 10, Windows mayúsculas, y ese, ahí está, imprimir pantalla, de todas formas, hay muchas formas de imprimir, la pantalla, yo les recomiendo, buscar en Google, o si tienen ya una lista, en sus computadores, que la utilicen, ahí le di, control C, es decir, para que me copie, ese pedacito, que le seleccioné, me vengo para acá, para Corel, y le doy control V, que es pegar, acá me trae entonces, ese pedazo de imagen, que acabo de copiar, la otra parte, si yo me acerco, podemos evidenciar, que esta es una imagen, de mapa de bits, es decir, creada por pixeles, y vemos que si yo me acerco, pues, se distorsiona completamente, entonces, lo que vamos a hacer, con este logo, es que vamos a vectorizarlo, y vamos a utilizar, una herramienta, muy interesante, que se llama, la herramienta, Bessier, es esta herramienta, que está acá, si no la encuentran, fácilmente, solo es que den clic, sobre la herramienta, de mano alzada, que es la que generalmente, está de primerita acá, clic sostenido, para que me despliegue, el resto de herramientas, eso funciona igual, con todas las herramientas, que tengan la flechita, en la parte inferior derecha, si ustedes dan clic sostenido, él me va a mostrar, las otras herramientas disponibles, en este caso, lo voy a hacer acá arriba, para que me muestre, la herramienta Bessier, esta herramienta, me va a permitir a mí, duplicar o vectorizar, esta imagen, a través de nodos, cómo funciona, lo primero es que, veo que esta, o este logo, o esta imagen, de fondo verde, tiene unas figuras, unos círculos, unas figuras, como geométricas, y unas con curvas, lo que yo voy a empezar, es a hacer un trabajo, de calco, con la herramienta Bessier, cómo funciona, voy a elegir entonces, una de estas imágenes, para iniciar, supongamos que voy a trabajar, con esta de acá arriba, entonces voy a empezar a marcar, me voy a acercar un poco más, sí, ahí está bien, y voy a empezar a marcar los nodos, que son los que van a determinar, la forma de la figura, que estoy creando, doy un clic acá, doy otro clic por acá, doy otro clic por acá, y me voy yendo así, marcando los puntos, que veo, que contienen la figura, que estoy, duplicando, o calcando, y es importante esta parte, cerrar, en el mismo nodo, en donde empecé, si yo doy, por ejemplo, clic aquí abajo, sí, no cerré la figura, como tal, entonces, yo le voy a dar un color, por ejemplo, blanco, negro, azul, rojo, lo que sea, él no me la va a marcar, o no me la va a pintar, porque la figura, está abierta, como si el color, se saliera por ahí, entonces, no permitiera, contenerlo, lo que tengo que hacer, en este caso, es, siempre cerrar, la figura, que estoy creando, en este caso, aquí, cierro, y como ven, ahí con el cierre, él ya me pudo, generar el color, que le había indicado, en este caso, amarillo, rojo, bueno, lo que ustedes quieran, o el color del borde, también lo podemos marcar, con el clic derecho, color del lleno, clic izquierdo, color del borde, clic derecho, para que tengan en cuenta, un segundo, por favor, muy bien, perfecto, ahí tengo entonces, la primera de las, de las figuras, que estoy vectorizando, para esta, el logo, que nos entregaron, en la guía, cierto, ahora me voy con otra, vamos a trabajar esta, que tiene una curva, entonces, no debe ser igual que esta, pues la herramienta, Bcier, me permite también, crear curvaturas, en las formas, que estoy creando, entonces, vengo nuevamente, selecciono la herramienta, listo, acá ya la tengo, y empiezo, entonces, doy un clic por acá, para generar este nodo, de la esquina, me vengo por acá, para generar el otro, doy clic, en este punto de acá, para generar otro nodo, y como vemos, me generó una línea recta, pero eso es una línea curva, ya la vamos a modificar, doy clic otra vez acá abajo, doy clic, me alejo un poquito, en esta punta, en esta punta de acá, y después en esta punta de acá arriba, para hacer el cierre, listo, ahí tengo ya el cierre, y me vengo para esta zona, para poder empezar a editar, estas figuras, y que me quede con la curvatura, para eso, debo tomar la herramienta, forma, que es la flechita, negrita chiquita, que está debajo, de la herramienta de selección, acá está, la herramienta forma, acá hay varias otras herramientas, espiral, que veremos más adelante, por ahora, herramienta forma, con la herramienta forma, puedo empezar yo, a modificar esos nodos, a través de la barra de control, esta barra que se aparece aquí abajo, en este caso, pues no hay nada, estos, estos punticos, y curvaturas que hay aquí, son los que voy a trabajar, pero no están activados, porque no tengo ningún nodo, seleccionado todavía, entonces me vengo para acá, veo que entre este nodo de acá, y este nodo de la esquina, debe haber una curvatura, entonces me vengo para este nodo de acá, lo selecciono, ahí ya se me habilitó, entonces, esta opción, que habla sobre convertir a curva, es decir, voy a convertir esta línea recta, en una curva, doy clic en ella, y inmediatamente, se me habilitan dos flechas, una flecha, que sale del nodo de la esquina, hacia adentro, y otra flecha, que sale de este nodo, hacia acá adentro, o hacia afuera, mejor dicho, flechas, entre estos dos nodos, con estas flechas, puedo moverlas yo, como están viendo, estirarlas, estirarlas hacia atrás, desde la forma en que yo considere, para empezar a generar la curvatura, que tiene la figura, ahora tomo la flecha de acá abajo, y le doy así, muy bien, ahí me está generando, más o menos la curva como está, falta la de acá abajo, entonces nuevamente, tomo esta de acá, tomo este nodo, que aquí está aquí al final, y lo convierto en curvas, prune, ahí me salen nuevamente, las dos flechas, y ahí si voy a empezar entonces, a modificarlo, bajo este nodo de acá, y bajo este de por acá, y lo voy ubicando, según la imagen que tengo en el fondo, de esta manera entonces, vamos a darle un color, creo ya la figura con la curvatura, con la misma herramienta, Bessier, complementándola con la herramienta, de forma, de esta manera, de esta manera, deben ustedes, ustedes continuar, replicando las otras dos imágenes, la imagen del centro, y estos círculos que hay acá, el círculo pues no lo hacen, con la herramienta de Bessier, sino con la herramienta de elipse, entonces aquí, con la tecla control, vamos a dibujar un círculo perfecto, más o menos del diámetro, en lo que alcanzo a ver ahí, y lo pinto del color que yo considere, puede que sea ambos blancos, y listo, y ahí voy generando entonces, finalmente, la vectorización de este elemento, que una vez eliminemos la imagen de fondo, me deberá quedar aquí, en este espacio, y este lo vamos a ubicar, en cualquier punto aquí, dentro del calendario, como prueba de que finalizamos la evidencia, una vez hayamos finalizado, haga la redundancia, ya la organización del calendario, junto con la vectorización del logotipo, que nos entregan en el material de formación, vamos a ir a archivo, guardar como, y voy a ubicar un espacio, para guardarlo, como Corel Draw, le doy clic en guardar, y listo, ahí ya entonces, estoy listo para venir acá atrás, vengo en el espacio de la evidencia, se llama taller proyecto fase 1, doy clic en el enlace, para que me muestre, el botón donde puedo acceder, para enviar el archivo que acabo de crear, y estas serían entonces, las tres evidencias programadas, para la unidad número 2, Live Shot, claro que sí, Steven, es una muy buena opción, para los pantallazos, gracias por la recomendación, bueno Giovanni, ¿se puede hacer una simetría, de las figuras que ya realizamos? claro, claro que sí, si ya haces de un lado, simplemente la copias y la pegas, y la puedes reflejar, es muy fácil, como la figura que está acá al frente, es básicamente esta misma, control C la copio, control V la pego, la corro hacia un lado, pero necesito reflejarla, para eso puedo utilizar acá arriba, donde dice reflejar horizontalmente, o verticalmente, si yo le doy aquí, en reflejar horizontalmente, él me la va a ubicar, como yo la necesito, y ya la ubicaré entonces, en el espacio correspondiente, lo mismo podemos hacer, con la de la parte superior, que ya la creamos, entonces la reflejamos, en este caso, verticalmente, para que me la muestre, como la necesito, que sería así, Erika, la vectorización es para todos, los meses, o solo de uno, Erika, únicamente, únicamente para este ejercicio, o sea, la vectorización, la vamos a trabajar, en este ejercicio de la unidad 2, con ese logo que nos entregan, ya para la unidad 3, vamos a trabajar, los primeros 6 meses del año, ya con imágenes de fondo, colocándole los meses, al calendario, estableciendo los festivos, etcétera, etcétera, dándole un poco más de forma, y trabajando ya, como tal, el logotipo, que me presentaron en la unidad 1, ahí sí vamos a retomar ese logo, para darle color, para darle forma, para colocarle el texto adecuadamente, y empezar a ubicarlo estratégicamente, dentro del calendario, para generar la composición, Johanna, sí, claro que sí, pueden utilizar también la herramienta pluma, ustedes pueden utilizar las herramientas, que ustedes consideren, que se les facilita más, o que les parece, que les va a ayudar a generar el ejercicio, de una forma más adecuada, yo les muestro, diferentes herramientas, para que podamos entrar, y practicarlas, y mejorar un poco más el conocimiento, pero sí, considerarse con la herramienta de, de pluma, lo puedes hacer fácilmente, bienvenido sea. Dale Erika, es con mucho gusto. Bueno, alguna duda, alguna inquietud hasta el momento, me pueden ir escribiendo en el chat, recuerden que, este próximo martes, tendremos nuevamente, la sala de chat sincrónica, semanal, que la estamos haciendo, a las 9 de la mañana, aquí dice 9 pm, pero es a las 9 de la mañana, el fin de semana, les enviaré nuevamente, un correo, recordándoles, para que se conecten, este, el pasado martes, siempre tuve varios compañeros, que se conectaron, tengo una tarea pendiente, con la compañera Viviana, nos está acá en línea, el día de hoy, que se la enviaré ahorita, más tardecito, sobre un programa, diferente, en el curso. Bueno, 9.44 de la mañana, alguna otra duda, alguna inquietud, antes de que finalicemos, por hoy, nuestra sesión en línea, Oscar, cuéntame. Profe, disculpe una pregunta, fue que me levanté un momento, y no alcance a escuchar, cuando estaba hablando, sobre la imagen, que hay que montar en el foro, es un logo que debemos crear, o? La imagen, no, la imagen que tienen que montar, en el foro, un segundo para acá, el blog, que es el blog, en el blog, mi experiencia con Corel Draw, si es, es una exportación, o un pantallazo, de la propuesta, del logo que ustedes, me enviaron inicialmente, no de esta, esta no, la que ustedes enviaron, para la disquera, Todagaki Records, listo? Ah, ok, perfecto. Dale, con gusto. Listo. Ok, gracias. Bueno, 9.45 de la mañana, dudas e inquietudes, hasta el momento, recuerden que igual, me pueden escribir, a través del correo electrónico, jcelosada0, arroba, misena.edu.co, correo electrónico, que pongo, generalmente, en los anuncios, al final, para que, acá está, siempre pongo cualquier duda, no deben escribirme, a jcelosada0, romesena.edu.co, y también a través, de los foros de dudas e inquietudes, que trato de mantener al día, recuerden que igual, el próximo martes, estaré conectado ahí, desde las 9 de la mañana, hasta las 11, en la sala de chat, sincrónica semanal, que les voy a compartir, nuevamente aquí, a través, de ese, el próximo 31, perdón, para acá, la sala, será el martes, miércoles, no, es acá, y, ya, me tengo que revisarla, para colocarla aquí abajo, pero ya ahorita hago eso, de todas formas, es el mismo enlace, lo voy a compartir acá, para que lo tengan ahí, guardadito, por si algo, bueno, 9.46 de la mañana, no siendo más, entonces, vamos a dar por finalizada, esta, nuestra segunda sesión en línea, del curso de Corel Draw, recuerden por favor, tomarse el tiempo, de revisar los videos, que les comenté, que encuentran, en los materiales complementarios, de la unidad número 2, recuerden que, ingresando aquí, a través de contenido del curso, proyecto, carpeta de la actividad 2, material de apoyo, de la actividad 2, ahí vamos a encontrar, el enlace, de este video, curso básico Corel Draw, parte 2, y también un video, sobre cómo son las operaciones, con colores, que veremos, más adelante, en la unidad número 3, donde vamos a hablar, un poco sobre el color, aplicarlo, trabajarlo, modificarlo, y cómo afecta, nuestros diseños, Muchísimas gracias a todos, por la atención prestada, espero que tengan, un excelente resto, de viernes, que tengan un excelente, fin de semana, descansen mucho, saquen un tiempito, para revisar las evidencias, para revisar el material, de formación, y recuerden, cuidarse, y vacunarse, si no lo han hecho todavía, me pregunta Juan Carlos, Juan Carlos, claro que sí, escríbeme porfa, al correo, escríbeme en al correo, para yo, ubicarte fácilmente, y a través del correo, ya podemos mirar, cuando sacamos un tiempito, para que nos conectemos, y revisemos el tema, para que te quede claro, listo, es con mucho gusto, Juan Carlos, bueno, dos minutos, para las 9.50, vamos entonces, a cerrar la sesión, en línea del día, de hoy nuevamente, muchas gracias a todos, por la atención, cualquier duda, no duden en escribirme, en correo electrónico, y cuídense mucho, que tengan todos, un excelente fin, de semana, listo profe, muchas gracias, bendiciones a todos, gracias. 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 Gracias.